La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Primero nos vamos con la parte comercial y ya volvemos con más información Guasca FM Este domingo el periodista Jaime Rico Cartagena Los invita para que participen en el noticiero que hay de nuevo de 7 a 9 de la mañana No olvide, este domingo los esperamos de 7 a 9 de la mañana Publicidad de Política Pagada Durante cuatro años laboramos fuertemente por el desarrollo de nuestro municipio Lo hicimos por Tocaima y lo seguiremos haciendo, pasión por el progreso Atención amigos contribuyentes de Nilo Cundinamarca, evítese cobros coactivos, cualquier información acérquese a la tesorería y con gusto los atenderemos Freddy Alberto Amado Angulo, alcalde municipal Avancemos juntos por Nilo Atención comunidad de Jerusalén Cundinamarca La alcaldía municipal informa que la EPS autorizada por la Supersalud para administrar los regímenes subsidiado y contributivo y que operen el municipio es la nueva EPS Los afiliados asignados a las EPS Salud Total, Sanitas y Famisanar por la liquidación de las EPS ECOPSOS y Convida se pueden trasladar libremente Una invitación de Guillermo Enrique González Bernal, alcalde municipal Jerusalén, somos todos Publicidad de Política Pagada No social es mi bandera Mi sentido de pertenencia Por mi gente, por mi bello agua de Dios Leonardo López, alcalde dos mil veinticuatro, dos mil veintisiete Atención Cundinamarca, te presentamos el plan quinientos Sí, son quinientos kilómetros de vías departamentales los que se ha propuesto mejorar y rehabilitar el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca y CUP A través de treinta y tres proyectos viales por todo el departamento, mejoramos la accesibilidad a las zonas rurales y turísticas Facilitando el transporte de cosechas y aumentando la seguridad vial Plan quinientos, el cambio hacia una Cundinamarca más conectada, eficiente y en constante progreso Cundinamarca, región que progresa Este domingo, el periodista Jaime Rico Cartagena los invita para que participen en el noticiero Que hay de nuevo, de siete a nueve de la mañana No olvide, este domingo los esperamos de siete a nueve de la mañana Atención girardoteños, tenemos una información muy importante para ustedes Recuerden que con el pago oportuno de sus impuestos, contribuimos al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros girardoteños Porque Girardot es de todos La CAR informa que del dos al nueve de octubre están abiertas las inscripciones para que los interesados en postularse Al cargo de director general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca Presente en sus hojas de vida en el formato diseñado para este fin Con la documentación exigida y hacerla llegar a la Secretaría General de la CAR Cundinamarca En la avenida La Esperanza, número 6249, piso séptimo de Bogotá Del 2 al 8 de octubre, de 8 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua Y el día 9 de octubre, en horario de 8 de la mañana a 2 y 30 de la tarde Un mensaje de la CAR Cundinamarca Territorio ambientalmente sostenible Publicidad en política pagada Girardot necesita seguir progresando Y José Javier Herrera Huertas, el popular cura, C1 al Consejo Municipal Es la mejor opción para continuar ese trabajo Vote, pero vote por una Girardot grande José Javier Herrera Huertas, C1, el popular cura Al Consejo Municipal de Girardot En lo social compromiso real Somos el Aguardiente de Colombia Estamos orgullosos de lo que somos y de nuestra tierra Por eso le contamos al mundo que prendemos la fiesta con Aguardiente Néctar Prohibimos el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Referencias de volumen de alcohol entre el 24% y el 29% Asadero y Estadero Donde Mancho Seguimos deleitando nuestra distinguida clientela Con los exquisitos sabores del cerdo a la llanera Y sus sopas criollas Estamos ubicados en la vereda Casablanca Kilómetro 5, Villa Ricaurta de Nilo O llame al 315-212-5110 Asadero y Estadero Donde Mancho Donde usted es el rey Este 29 de octubre Vote Diver Mejía a la Alcaldía de Tocaima 2024-2027 Por un mejor Tocaima Marque Diver Mejía a la Alcaldía de Tocaima Partido de la U Partido Más La salud está en el corazón de la gobernación del Torima Por eso hizo realidad el sueño de construir en Chaparral El anhelado hospital del sur del Torima Con una inversión superior a los 90 mil millones de pesos Que permitirá salvar y mejorar las condiciones de vida De personas de varios municipios del departamento De ahí es que este hospital abarque la atención de toda la región del sur del Tolima Entonces se garantizaría no solamente para nuestro municipio Sino para una gran zona del departamento Unidos hicimos historia Ricardo Orozco, gobernador Publicidad de política pagada Luis Ángel Gutiérrez Próximo alcalde del Carmen de Apicalaja Por la gente que sueña Por más progreso para nuestra tierra Por el Partido Liberal Colombiano Luis Ángel Gutiérrez Este es nuestro alcalde Todos construimos progreso Este domingo El periodista Jaime Rico Cartagena Los invita para que participen en el noticiero ¿Qué hay de nuevo? De 7 a 9 de la mañana No olvide Este domingo Los esperamos De 7 a 9 de la mañana Huasca FM 6 de la mañana 6 minutos 6 y 6 Estamos en ¿Qué hay de nuevo? A través de Huasca FM 90.13 Ya tenemos A Andrio Sanabria Y Germán Reyes Patiño Directamente de Recaurte, Cundinamarca Germán y Andrio Muy buenos días Un saludo A la mesa de trabajo Y a toda la comunidad Que nos escuchan por este medio tan importante Atención Ricaute Se cumplió el simulacro nacional de respuestas a emergencias 2023 La alcaldía municipal de Ricaute En cabeza de nuestra alcaldesa Gloria Ricardo Doncel Junto con su equipo de trabajo De la Secretaría de Gobierno Y Participación Comunitaria Dirección de Gestión Humana Y la Brigada de Emergencias En la entidad Contando con el apoyo del Cuerpo de Bomberos del municipio Defensa Civil Y la Policía Nacional Participaron del simulacro nacional de respuestas a emergencias 2023 Tomando así Todas las medidas Indicaciones y protocolos de seguridad Frente a posibles desastres naturales Atención Para nuestras mascotas Hoy tendremos jornada de vacunación antirrábica Esa gran campaña la invita La Secretaría de Salud Viernes 6 de octubre Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 del día En la vereda El Paso Estaremos visitando casa a casa De este importante sector Del municipio de Ricaute Como lo es la vereda El Paso Secretaría de Salud Invita Gobierno Ricaute Con equidad, seguridad y compromiso social Recordemos Gran jornada de vacunación antirrábica En la vereda El Paso Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 del día Invita Gobierno Ricaute Con equidad, seguridad y compromiso social Gloria Ricardo Doncel Alcaldesa Noticias de Educación Visita de la Biblioteca Móvil De Consubsidio En las instalaciones De la Institución Educativa Departamental Antonio Ricaute Mega Colegio Gracias al liderazgo De nuestra alcaldesa Gloria Ricardo Doncel Y de su equipo de trabajo De la Dirección de Educación Secretaría de Desarrollo Social Y en Articulación Con Consubsidio Durante la semana Del 2 al 6 de octubre Hace presencia De la Biblioteca Móvil De Consubsidio En las instalaciones Del Mega Colegio De la Institución Educativa Departamental Antonio Ricaute Realizando actividades Encaminadas al fomento De la lectura Escritura Y oralidad De la población infantil Atención Ricaute El gobierno Ricaute Con equidad, seguridad Y compromiso social Está invitando A la gran microferia de empleo Vamos a contar Con más de 204 vacantes La cita Es este viernes 6 de octubre Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 del día Y desde las 2 de la tarde Hasta las 4 y 30 de la tarde Nos vamos a encontrar En la plazoleta De la Casa de la Cultura Pacandé Contamos con asistentes Empresas Que van a ofrecer Sus vacantes Soluciones Empresariales SAS Cadena Comercial OXO Cooperativa y Trabajo Asociado BLEP de Colombia Hoteles de recaute GHL Agencia de Empleo CAFAN Caja Colombiana De Subsidio Familiar Con Subsidio Agencia Pública Empleo Xena Girardot Satélite de Empleo Ricaute Invita Secretaría de Turismo Cultura y Emprendimiento Gobierno Ricaute Con integridad, seguridad Y compromiso social Gloria Ricardo Doncel Alcaldesa Guasca FM Guasca FM Este domingo El periodista Jaime Rico Cartagena Los invita Para que participen En el noticiero Que hay de nuevo De 7 A 9 De la mañana No olvide Este domingo Los esperamos De 7 A 9 De la mañana De Agua de Dios Y sus alrededores Ponte pilas Porque se acaba el tiempo Y también las boletas Para el show de comedia Que no te puedes perder Franco Bonilla Junto a Chimuelo En Agua de Dios El sábado 14 de octubre A partir de las 7 de la noche En el Teatro Colombo Holandés Para la compra Y más información Comunícate al 320 431 94 18 O acércate a la fertería Con electric Frente al Banco Popular En Agua de Dios Publicidad De Política Pagada Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Contigo Juventud Y proyección Eliana Manzanares Alcaldesa 2024 2027 Eliana Manzanares Me quedo Contigo Me quedo Me quedo Me quedo Contigo Publicidad De Política Pagada Durante cuatro años Laboramos fuertemente Por el desarrollo De nuestro municipio Lo hicimos por Tocaima Y lo seguiremos haciendo Pasión por el progreso Publicidad De Política Pagada Si tú eliges Anita Esa es la mujer Del cambio Que Flandes Atención Girardoteños Tenemos una información Muy importante Para ustedes Recuerden Que con el pago Oportuno De sus impuestos Contribuimos Al mejoramiento De la calidad De vida De nuestros Girardoteños Porque Girardot Es de todos Publicidad De Política Pagada Garcés Es gente Hoy vamos con Jorge Garcés Quien la asamblea vote Cambio radical Marcando Marcando número cincuenta y tres Siempre estoy a su servicio Construyendo beneficios Mi compromiso es usted Hoy votemos cincuenta y tres Marca cambio radical Número cincuenta y tres Garcés es gente Gracias al gran desempeño Y liderazgo de nuestra alcaldesa Gloria Ricardo Doncel El municipio de Recaute Cundinamarca Continúa siendo ejemplo De progreso Gestión que vemos reflejada En las horas de gran impacto Así como el desarrollo De programas sociales Atención y asistencia Para nuestros campesinos Apoyo a las mujeres A los adultos mayores Beneficio para la niñez Y la juventud Ricauteña Estas y muchas más acciones Son la muestra Del compromiso De nuestra mandataria local Metas contempladas En el plan de desarrollo Recaute con equidad Seguridad Y compromiso social Gloria Ricardo Doncel Alcaldesa La Corporación Social De Cundinamarca Quiere invitar a sus afiliados A optar por alguna De nuestras diferentes Líneas de crédito Con las mejores tasas Del mercado El interés nominal Aplicado en nuestros créditos Ordinario Dieciocho por ciento Credit cartera Trece punto cinco por ciento Educativo Trece por ciento Vehículo Dieciséis punto cinco por ciento Credit feliz Veintiuno por ciento Corpo ágil Dieciocho por ciento Credit feliz Hipotecario Once punto cinco por ciento Y de vivienda Doce punto cinco por ciento A los funcionarios De las entidades públicas Del departamento Que aún no se han afiliado Puedes vincularte Sin ningún costo Y tramita tus créditos Al momento de afiliarte Encuentra toda la información En nuestra página web Triple W punto Csc punto Gov punto Co Síguenos en nuestras redes sociales Twitter Facebook E Instagram Este domingo El periodista Jaime Rico Cartagena Los invita Para que participen En el noticiero Que hay de nuevo De siete A nueve De la mañana No olvide Este domingo Los esperamos De siete A nueve De la mañana Publicidad De política pagada Sí Adriana Ahí está Garantizaré El transporte escolar En todas las instituciones Educativas de Girardot Para nuestros hijos Con el propósito De que no exista La deserción escolar En articulación Y apoyo Con el transporte público Voy a ser su alcaldesa De Girardot Ey Prendamos la rumba Prendela 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 Conecta Prendela 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 Conecta Pásame la botella Prendamos la rumba Conecta Prendela Conecta Prohíbase el expendio De bebidas embriagantes A menores de edad El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Referencias con volumen de alcohol Entre veinticuatro y veintinueve grados Atención amigos contribuyentes De Nilo Cundinamarca Evítese cobros coactivos Cualquier información Acérquese a la tesorería Y con gusto los atenderemos Freddy Alberto Amado Angulo Alcalde municipal Avancemos juntos por Nilo Publicidad de política pagada Que el limón no pare Pa' que Prado siga Que no se detenga el progreso Que el limón no pare Pa' que Prado siga Que no se detenga el progreso La transformación ya empezó Unidos vamos a hacer Que Prado siga creciendo Prado merece mucho más José Jadel Flores Su alcalde Gracias a la gestión De la Alcaldía De la Administración Futura En Marcha La labor inalcanzable La gestora social Se han podido entregar Doce parques infantiles Nueve en la zona rural Y tres en el casco urbano De esta forma cumplimos Con el futuro De nuestros niños De nuestros estudiantes Esto es Futura En Marcha Publicidad de política pagada Comunidad de Nilo Soy Ramiro Hernández Vanegas Candidato a la Alcaldía De este bello municipio He postulado mi nombre nuevamente Para ser su alcalde Lo hice bien Y lo haré mejor Por eso los invito Para que este 29 de octubre Marquen la segunda casilla Del tarjetón Y recuperemos a nivel Atención Cundinamarca Te presentamos El Plan 500 Si Son 500 kilómetros De vías departamentales Los que se ha propuesto Mejorar y rehabilitar El Instituto de Infraestructura Y Concesiones De Cundinamarca Y CU A través de 33 proyectos viales Por todo el departamento Mejoramos la accesibilidad A las zonas rurales Y turísticas Facilitando el transporte De cosechas Y aumentando La seguridad vial Plan 500 El cambio Hacia una Cundinamarca Más conectada Eficiente Y en constante progreso Cundinamarca Región que progresa Publicidad Política pagada Luis Ángel Gutiérrez Próximo alcalde Del Carmen de Apicalá Por la gente Que sueña Por más progreso Para nuestra tierra Por el partido Liberal colombiano Luis Ángel Gutiérrez Este es nuestro alcalde Todos construimos progreso Este domingo El periodista Jaime Rico Cartagena Los invita Para que participen En el noticiero Que hay de nuevo De 7 a 9 de la mañana No olvide Este domingo Los esperamos De 7 a 9 de la mañana Guasca FM 6 a 10 de la mañana 15 minutos 6 y 15 Estamos en queda De nuevo A través de Guasca FM 90.3 Estéreo Y tenemos como invitado especial Al señor alcalde De Agua de Dios Felipe Tapia Felipe muy buenos días Bienvenido a Guasca FM Estéreo Jaime muy buenos días Para usted Y su amable audiencia En toda la región Del Alto Magdalena Y en el Tolima Y a su coordinador Aquí de En la cabina Un saludo muy especial Para ustedes Y muchas gracias Por invitarnos De nuevo a su programa ¿Cómo va la administración Municipal? Jaime bien Ya culminando Nuestros cuatro años De periodo Que no han sido Fáciles Porque pues Ustedes saben Todo el tema De la pandemia Los dos primeros años Pero creo que Hemos logrado Culminar las expectativas De lo que queríamos hacer En nuestro plan de desarrollo Y creo que lo estamos Cumpliendo a cabalidad Así algunos Dígan lo contrario Los hechos Van a quedar plasmados Y creo que Siempre lo he dicho La gestión que se ha hecho No es fácil Conseguir 35 mil millones De pesos En obras Que creo que voy a pasar A la historia Porque ningún alcalde Anterior Lo ha logrado Felipe Lógicamente Que eso en materia De obras Que la gente Ve Hay veces Hagan obras Que se vea El cemento Que se vea Los edificios Que se vea Arreglos De diferentes Entes De la alcaldía Pero no se ve Por ejemplo La parte social Ustedes invierten Mucho en la parte social Yo he hablado Con los alcaldes Y hay veces No se conoce Eso En la parte social Es cierto Jaime Mire Uno quisiera Hacer muchísimas cosas Pero el presupuesto De nosotros Los municipios De sexta categoría Que eso siempre Lo hemos Esas inquietudes Siempre la han llevado Al gobierno nacional Y es muy difícil Trabajar con las uñas Por eso nos toca Esa través de la gestión Pero creo que Nosotros Por ejemplo En la parte mía Todo el personal Que está en la alcaldía Es de Agüedios En pandemia Logramos sostener Todo el personal Cuánta gente Comió de eso Cuántas familias Vivieron de ese salario De esos funcionarios Entonces Eso para mí También es la parte social La entrega del mercado La entrega de esa ayuda Uno quisiera Invertir más Como de pronto Lo hay en otros municipios Que tienen la capacidad Económica de hacerlo Porque uno sabe Tanta necesidad Que hay en la parte rural Y en la misma parte urbana Yo no puedo hablar De que en Agüedios Haya miseria No Pero si hay pobreza Y eso es lo que Tenemos que atacar Y eso es lo que Tienen que atacar Todos los próximos alcaldes Es esa parte Pero también vemos Que cada Cada vez Se va apretando Todo Nos van quitando Más plata En deportes En cultura En todos los sectores Entonces No es fácil Pero Para eso es elegido Uno Y uno tiene que mirar Las maneras De cómo ayudarle A la gente Por ejemplo En materia Discapacitados Atención a los abuelitos ¿Cómo va esto? Igualmente A través de la Oficina De Desarrollo Social Tenemos nuestros programas Del adulto mayor Que es el Ancianato Municipal Por ejemplo En ese caso Que nos vale al año Más de mil millones de pesos Mantener nuestro Ancianato Municipal Y otra obra social Que yo hago Y que la venimos haciendo Nuestro grupo político En cabeza De nuestro diputado Jorge Garcés Y es Que le damos de comer A más de 70 personas Desayuno Almuerzo Y comida Dígame ¿Quién ve eso? ¿Quién le agradece A ustedes? Solamente las personas Que están beneficiándose De eso Que es gente Que no tiene que comer Y lo único Y lo único que hacemos Es lleve su portica Y allá le damos Su desayuno Su almuerzo Y su comida Eso para mí Es más satisfactorio Que cualquier otra cosa Que de pronto Una obra de cemento Las obras de cemento Son muy importantes Claro que sí Y dejan a usted Porque el municipio Va progresando Eso se ve Porque hay trabajo También Y en todas estas obras Que yo he hecho ¿Cuánta generación De empleo Ha habido Para la gente Agua de Dios? ¿Cuánto se mueve El comercio Agua de Dios? Lo mismo En nuestras festividades Cuando hacemos Nuestro festival turístico Todo eso hace Que la economía Se mueva Haya platica Circule la platica Y la gente Tenga cómo Cómo trabajar Mire mucha gente Me dice Usted es el único alcalde Que deja trabajar Yo dejé trabajar A la gente Me critican Por eso Que no les cobro impuestos Si quiere poner Su postico de arepas En la esquina Hágalo En Agua de Dios No tenemos empresas Para generación De empleo Entonces Que la gente Haga su emprendimiento Y más en pandemia Hágalo mi amor Salga Me dicen No yo les digo Hágale Salga a trabajar Pero que sea la gente Agua de Dios Pero que sea gente Agua de Dios Lógico No de otras partes Usted puede ir al municipio Jaime usted Que es uno de los periodistas Que va No habla Lo que le dicen Si usted va Y corrobora todo Y usted lo ve allá Y se da cuenta Usted toda la gentecita Que ve trabajando Es gente de Agua de Dios Gente que le dice Alcalde Necesito poner un puesto Que le dice Mija Hágalo La parte de salubridad Si ojo con eso Que tenga su batica blanca Que tenga su manipulación De alimentos Pero trabaje Que el impuesto No cual impuesto Lo mismo fue en las fiestas Do impuesto No le cobre a nadie Que la gente trabaje La situación está dura Y se va a poner más dura Para todos los gobiernos Entonces Esa es la manera También de uno Y eso también Es la parte social Entonces Yo creería que En eso deben estar Enfocados todos En pensar en eso En dejar de que la gente Trabajo Claro No ordenadamente Pero Tiene que uno Dejar de trabajar La gente Lo que tiene que ver Con familias De naciones CISBEN Bono solidario Todas estas ayudas Todo se está manejando Perfectamente Perfectamente Pues tenemos un problema Con el CISBEN Porque pues La nueva normatividad Y uno debe entender eso Que es a través del DNP Departamento Nacional De Planación Mucha gente se queja Del puntaje Del CISBEN Se hacen las visitas Nuevamente las visitas Pero hay veces No les bajan Como uno quisiera Uno quisiera Que todo el pueblo De Aguadios Y su gente Estuviera en el nivel Más bajo Para que puedan acceder A todos los programas Pero desafortunadamente No es así Hay gente que ha salido Se sabe que cuando salen De un puntaje El que tenga tercera edad Se la pueden quitar Pero en estos momentos Están recibiendo Tercera edad Hemos ayudado Y se han incorporado En estos cuatro años Más de 150 personas A la tercera edad Al bono solidario Algunas personas Lo siguen reclamando Hasta cuando ya El presidente Diga que no más Y esperando Que haga la transición Del nuevo programa De Familias en Acción A lo que se le va a subir A cada uno Pero ha sido Bastante difícil El tema del CISBEN Sí Y hay que tener en cuenta También Y yo les he dicho A la comunidad Aquí en el noticiero La alcaldía No tiene absolutamente Nada que ver Con estos temas Eso es del Departamento Nacional De Planación Y hay que hacer Énfasis En ese sentido Alcalde Lo que tiene que ver Deportes y Cultura Igualmente Deportes Tenemos nuestras escuelas De formación Tanto a nivel deportivo Como a nivel cultural Mire He hecho énfasis Estos cuatro años En ayudar a la escuela De Jiu Jitsu Que nos ha dado Muy buenos frutos Sortica Va a ir una representación Dos chicos de Aguadillos Una pareja Una chica Y un chico Andrés Felipe Martínez Y Nailin Arámbula Avilés Van a participar Son de Aguadillos Pero van a participar En Colombia En Argentina La alcaldía Está mirando La posibilidad De ayudarles Económicamente A través de la liga De Jiu Jitsu De Judo Entonces Eso es importante El fútbol de salón El baloncesto El voleibol Hemos metido Todas las clases De disciplinas deportivas Y lo mejor Hemos mejorado Los escenarios deportivos Hicimos unas cubiertas En el barrio Las Granjas Barrio que Ninguna O sea Después de Jorge Garcés Ninguna administración Le ha hecho Inversión de recursos A ese sector Y hacer una inversión De mil millones Para el polideportivo De las granjas Creo que es una inversión Bastante buena En el barrio Santander También Había su cancha Pero le hicimos Su cubierta El barrio Santander Donde hubo una inversión De cercana A los mil millones De pesos También Y ahorita El proyecto Del sacúdete Así algunas Aspirantes Al consejo De un partido Que no quiero nombrar Dicen que es que Eso no se había recibido Porque estaba mal Construido Porque estaba mal No Es una obra Del ministerio Del interior Que eso tiene Una parte técnica Administrativa Y hasta que Todo no esté Correctamente No lo podría Recibir el municipio Por parte del ministerio El ministerio Ya dio el aval Y por eso está En funcionamiento Ya el sacúdete Podemos ver Cómo En ese sector Están jugando Hasta las 10 11 de la noche Los chicos Con sus papás Eso es lo bonito Ver a sus papás Llevando a los niños Hay parque infantil Hay zona de teatro Y hay zona de jugar Microfútbol En gramilla Entonces Esos espacios Son los que hacen Que la juventud Esté ocupada En la parte cultural La escuela de vallenato La terminación De la casa de la cultura Para tener una casa De la cultura A la altura De cualquier municipio De Cundinamarca Y creo que la casa De cultura Es lo más lindo Que tenemos en Aguadillos Estamos dialogando Con el alcalde Aguadillos Felipe Tapia Alcalde Hablemos de salud Lógicamente Que ustedes Como hablaba Con el alcalde De Tocaima El día inmediato Anterior El doctor Julián De Mora Pineda Les tocó bailar Con la mafia Dos años De pandemia Les hizo cambiar Totalmente El plan de desarrollo Platas que tenían Para otros temas Les tocó A la salud Difícil Solo dos años Prácticamente Les tocó a usted Gobernar Total Y a pesar de que Aguadillos es privilegiado Por tener Dos Hospitales Uno El orden nacional Y el otro El orden departamental Y escucha uno A veces Ciudadanos Decir Que eso es culpa Del alcalde Mire nosotros Alcalde No tenemos Nada que ver En las negociaciones De los hospitales Con las EPS O que si Cambiaban unos usuarios De una EPS Para otra La alcaldía No tiene Absolutamente Nada que ver Entonces yo Quiero dejarlo claro Lo único que quiere uno Es que Atiendan a su gente Que haya más médicos Que haya oferta De especialidades Para no tener Que el paciente Desplazarse Hacia otros municipios A pagar pasaje A una consulta Entonces eso es lo que Estamos mirando Ahorita El hospital de Tocaima Está haciendo una inversión En el centro de salud De Aguayos Una inversión Bastante buena Ampliando la zona De urgencias Arreglando los consultorios Para poder brindar Una mejor atención A nuestros pacientes Y eso es lo que buscamos Y eso es lo que buscamos Nosotros Igual el sanatorio De Aguayos Que es del orden nacional Está también Con una cobertura Excelente Y estar atendiendo A nuestros pacientes Alcalde Pero en materia Por ejemplo De vacunación Cuando hay esas Jornadas nacionales También la gente Si se interesa Para que Llevan los niños De la misma Gente adulta Para irse a vacunar Hoy hablaba Precisamente Sobre temas O leía Sobre temas De inmunología Y las vacunas Son muy importantes Para la inmunología De un ser humano Y si se ha cumplido Con todo este cronograma Si a través De la oficina Del PIC Que es la encargada De todas estas actividades Con nuestras Enfermeras Que van casa a casa Buscando los niños Para vacunación Claro Las jornadas de vacunación Cuando las manda El departamento La nación Se hacen En el casco urbano Del municipio Y también En la parte rural Pero si ellos Tienen que cumplir Con unas actividades Y tienen que ir A buscar los pacientes Vamos a buscar los pacientes Entonces Eso también Se ha hecho a cabalidad Tuvimos un tema Con el tema Del dengue Con una serie Pero se controló Y se ha estado Manejando De una mejor manera Estamos dialogando Con el alcalde Felipe Tapiaz Alcalde Vamos a tocar Un tema Que es supremamente Fundamental En cualquier Administración municipal La infraestructura ¿Cómo van las materias De obras? ¿Usted está acompañado Y del secretario De planeación E infraestructura? ¿Me recuerdo el nombre? Carlos Andrés Parra Nuestro jefe De planeación Sí, sí El jefe de planeación ¿Cómo va lo de la plaza De mercado? Yo veo que están Trabajando fuertemente Y usted lo acabó De decir que voy Cada rato ¿Cómo va este tema De la plaza de mercado? Mire, una de las obras Que prometimos En nuestra campaña Hace cuatro años Recuerda uno Que estaba uno En esa época Y que creó Nuestro plan de desarrollo Es la plaza de mercado Obra que actualmente Va en el 50% De ejecución De ejecución Entonces vamos El contratista Está trabajando Día y noche Para poder lograr El objetivo De pronto no vamos A terminarla En diciembre Pero va a quedar Una plaza de mercado Linda, moderna Para que todos Nuestros Las personas Que estaban allá Vuelvan a la plaza de mercado Y ya algunos Que me han dicho Alcalde Yo quiero trabajar En la plaza de mercado Y van a haber Suficientes puestos Para que estén allá Recuerden que es una inversión De 10.133 millones Pero quiero dejar aquí Una aclaración Que la gente malintencionada Dice cosas que no son A nosotros No nos consignaron Ya los 10.133 millones Como dice mucha gente Lo que pasa Es que esa obra Ya va a quedar ahí Y ya la plata Está ahí Y ya el alcalde Se robó la plata Hay gente que habla Por hablar Mire La plata la van consignando A medida que van viendo El avance de la obra Actualmente Nos han consignado Hasta el 50 Carlos O el 70% De la plata En estos momentos En la cuenta De la plaza de mercado Hay 2.000 millones De pesos Que todavía el contratista No ha llegado al 70 Y por eso no se ha podido girar Y así es con todas las platas Y así es con todos los convenios Eso no es que la plata Se la giraron Y recuerden A la ciudadanía Nosotros ahora Las alcaldías No le dan anticipos A ningún contratista El contratista El que gana Tiene que arrancar A trabajar Algo que se nos olvidaba En la parte social Estamos próximos A adjudicar Una obra Importantísima Importantísima Para nuestro ancianato Ninguna administración Ninguna administración En cabeza En cabeza De Luis Felipe Tapias Los sectores del municipio Para que la gente Todos Esa es la mejor manera Esa es la mejor manera Un alcalde No debe estar allá En su oficina Encerrado Creo yo que es así Uno tiene que estar Gestionando Gestionando Los recursos Si nos podemos esperar Con lo que nosotros Recaudamos Créame que Ningún alcalde Va a hacer Absolutamente Nada Hay que gestionar Hay una vía Supremamente importante El contrato De obra Que es el mejoramiento Y mantenimiento De la vía Guadillo Sopapo Ricaurte Esto es una obra La fase 2 ¿Por qué no le hablemos? Primero ¿Qué se hizo en la fase 1? Y ahora en la fase 2 ¿Qué se va a hacer? Jaime Esto es un convenio Que se firmó Con invías Por 9.500 millones De los cuales tiene Dos contratos La fase 1 Ya se cumplió Que arrancamos Desde el sector Que nosotros llamamos Las Lomas Casi llegar hasta La escuela de Lobal Esa es la primera parte Ahí se hizo una inversión De casi 6.750 millones Y la fase 2 2.700 Viene del sector Que llamamos nosotros Los encuerados Hacia acá A empalmar Con la escuela de Lobal Quiero decirles Que ya el tramo Que va De Agua de Dios A Ricaurte Por Zapapo El sector Agua de Dios Va a quedar En óptimas condiciones Obra que hacía Más de 20 años No se le hacía Ni siquiera Un reparcheo A esa vía Logramos conseguir A través de Invías Esa Platica Que son 9.500 millones De pesos Pero con esa Platica Se va a hacer Y se va a dejar Lista Hay que recordar Alcalde Que había sectores Que definitivamente No podía pasar Por eso es que Tenía que irse Uno por los manuales Y no por el sector De Zapapo Pero yo Estuve transitando Quedía por ahí Y hay algunos sectores Que si están En una situación difícil Eso es lo que se va a arreglar Correcto Eso es lo que estamos Que dijimos Con la interventoría La oficina de planeación Del municipio Y el contratista Miremos los trapos Más Que estén más Vueltos Nada Como llamamos nosotros Y arreglemos Esa parte Entonces Se levanta Asfalto Va a estar señalizada Como que En la fase 1 Señalizada Y va a quedar Una vía Excelente En excelentes condiciones El tramo De Agua de Dios Arricaute Muy bien Y en infraestructura Que más alcalde Por ejemplo Mejoramiento De Establecimientos educativos ¿Cómo va esto? Mire Hay una queja Generalizada Del tema De la escuela Mario Auxiliadora Mario Auxiliadora No se dañó En la administración De Felipe Tapias Ni se exterioró En la administración De Felipe Tapias En el área urbana En el área urbana En todo el centro Del municipio Mire Yo estudié En Mario Auxiliadora Pero uno a veces Se siente impotente Los dos años De pandemia Ayudaron a que Esa escuela Se me deteriorara más Gestión del riesgo Nacional y departamental Me dijeron Alcalde Por favor No pueden ir más niños A esa escuela Hay que hacerle algo Hay que hacer unos diseños Que va en alrededor De mil millones De pesos Porque toca hacer Cálculos estructurales Y hacer el diseño Nuevamente Porque es una planta De dos pisos No logramos Conseguir los recursos Para eso Y la idea De nosotros Era construir Nuestro colegio Municipal Porque es una Infraestructura Grande Pero no logramos Conseguir la plata Para los diseños ¿Qué le queda Como tarea A la próxima Administración? Es tratar De conseguir La plata Para esos diseños No va a ser fácil Pero tienen que Dejarlo plasmado En su plan De desarrollo Para poder Entonces ¿Qué hicimos Nosotros Al tener Esos niños? Recordad De que Mario Auxiliadora Era una escuela Que albergaba Más de mil niños Y en estos momentos No tiene Sino Como doscientos Setenta Trescientos Niños No podíamos Dejarlos ¿O para dónde Los mandamos? Tenemos una escuela Que se llama La Eloisa Y por eso Es que yo digo Lo de usted Jaime Que usted va Al municipio A averiguar ¿Qué son las obras? ¿Y qué se está haciendo? Y no salir a un micrófono A decir Es que el alcalde No ha hecho nada Y que llueve más afuera Que adentro Eso no es así A la escuela Eloisa Le hicimos una inversión De doscientos Cincuenta millones Carlos Y no estoy mal Que fue a través De los recursos Del FOMPET Para poder adecuar Unos salones Para poder llevar Los niños De María Auxiliadora Yo sé que sí Les queda un poquito Más lejos Pero les Adecuamos la escuela Les hicimos otras Unidades sanitarias Les pintamos Les pusimos Ventiladores Me dijo Quedó la escuela Muy bonita Y usted tiene que ir Antes de que se acabe el año Hemos hecho jornadas De limpieza Porque se monta mucho Pero hemos hecho jornadas De limpieza Está cerquita El CDI Estamos arreglando La cancha Pintándoles Dejando la escuela En óptimas condiciones Decirles a los A los padres Que nos escuchan Que María Auxiliadora No la van a acabar La ficha No se ha acabado Como llamamos nosotros No, ella sigue ahí La escuela es Adjunta El Colegio Miguel Que hay que hacerle Una inversión Hay que hacerla Que nosotros No logramos hacerla No logramos conseguir La plata Para los diseños Y hacer los diseños Y el municipio Que tiene mil millones No los tiene Tocaba a través De gestión Pero no se pudo No se pudo Entonces Yo creo que eso Queda en el tintero Y para las próximas Administraciones Harold Que es el jefe De Planeación Harold Carlos Ah, Carlos Carlos Que es el jefe De Planeación Carlos Hablemos De otras obras Que se vienen realizando Usted Que también está Al frente De todo esto Por favor Muy buenos días Bienvenido Carlos Aguasca FM Buenos días Don Jaime Buenos días A los oyentes Muchas gracias Por la invitación Que nos hace En varias ocasiones A la alcaldía Agua de Dios Pues contarle Que obviamente Cada uno De los años Que hemos pasado Son escenarios Distintos De como bien Lo dice la oficina Planeación De planear Arrancamos Con un programa De gobierno Que tenía que Convertirse En un plan De desarrollo Pero no Un plan De desarrollo Impositivo Sino un plan De desarrollo Que se habló Con todas las comunidades Para verificar Lo que ya sabíamos Que son las necesidades Del municipio ¿Cierto? Es un gran reto Pues asumir Asumir El cargo En el sentido De que Se sabe De que Hay Escasos recursos Entonces La única salida Que hay Es la gestión La gestión La gestión Es así como Se empiezan a hacer Muchos 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 Proyectos De cada una De las áreas Necesarias Del municipio Como el deporte Cultura Pavimentos No solo urbanos Sino también rurales El alcalde comentaba De que La inversión En Placahuellas Fue alrededor De 27 Placahuellas Para nosotros Tener 27 Placahuellas Tuvimos que hacer 65 Placahuellas Llámese proyectos Es así como Esta alcaldía Ya en su cuarto año Está pensando Es en liquidar obras Y entregar un banco De proyectos Nutrido Para una siguiente Administración Que yo llamo De nutrido Que no pasen Por ese trasegar Que tuvimos nosotros En el primer año Que fue hacer Cuatro placahuellas Por vereda Para alcanzar Las 65 Que le digo Sino que ya sea Un banco De proyectos Nutrido En el sentido De que No es sino Actualizar el proyecto Y presentarlo A la nueva Gobernación A la nueva Administración A las entidades Del orden nacional Como es el INVIAS Del orden departamental Como la gobernación Y también A los ministerios Ya que se hicieron Proyectos De cada uno De los sectores Si hablamos Del sector deportivo Nosotros construimos Dos cubiertas Una en el barrio Santander Otra en el barrio Las Granjas Pero hicimos Tres proyectos Adicionales De cubiertas O sea Tres y dos Cinco Uno en el barrio Boyacá Que es el Polideportivo 15 letras Otro en la vereda La Balsita Y otro en el En el barrio Muñoz Jordán Entonces son proyectos Que le quedan A la siguiente Administración Para que los actualicen Y nuevamente Los presenten Y no que empiece Ese retroceso No mira con retrovisor Sino no empezar Ese retroceso Entonces la labor De planeación Fue no pensar En cuatro años Sino en pensar En un desarrollo Positivo Para el municipio Sector cultura Cada uno De los escenarios Se pensó En generar Ese mejoramiento Y de crear Nuevos escenarios Mejoramiento Como la plaza De eventos Mejoramiento Como continuar La fase dos De la casa De la cultura De la parte De vías Como yo comentaba En vías urbanas No solo cuatro Placabuellas Por vereda Sino una Placabella Perdón Un pavimento Rígido Asfáltico En las vías urbanas Cada barrio Ahorita que estamos En campaña Es imposible Decir en campaña Que se va a pavimentar Un barrio completo Hay que ser aterrizados Y decir Bueno La intención De la administración Entrante Es lo que hizo La saliente Pensar en las vías De acceso Que van a beneficiar A todo el municipio Pensar en las vías Del comercio En la zona central Que van a beneficiar A todo el municipio Y pensar en al menos Dejar una vía O una obra Por barrio Para que como decía El alcalde Dejar nuestro sello Dejar nuestro recuerdo En cada uno De los barrios Eso si va a pasar En los años Yo creo que Pasados dos Tres años Nos van a extrañar En el sentido De que el pueblo Estuvo inmerso En una serie De desarrollo De obras Que hasta cuando Se terminaran Es que se ve La complicidad Del asunto Volver a contar Acerca del ancianato Municipal Que eso va ligado Con la parte social Ya que como decía El alcalde Pues al ancianato No se le han Hecho una inversión De recursos Muy parecido A la plaza de mercado Que ya amenaza Ruina Amenazaba ruina Porque la plaza Debió demolerse Hacer la demolición En su totalidad Pero que Estamos seguros De que va a Catapultar El comercio Del municipio Porque va a ser El centro De todo el desarrollo Del comercio Del municipio Para que propios Y turistas Pues lo visiten Para que las veredas Lleven sus productos Directamente No por los mediadores Que llegan Compran Los llevan a Carullo A otros sitios Sino que lo presenten Directamente En esa plaza de mercado Entonces es gratificante Yo como ciudadano Agua de Dios Reitero Pues nacido En el municipio Mi crecimiento Profesional Fue también En el municipio Entonces es gratificante Poder caminar Y pues con la frente En alto En el sentido De que Las obras Se hicieron Con mucho amor Se consiguió En los recursos Cero por ciento De cofinanciación Y de inversión En En recursos De diseños Digamos Uno mira Los demás municipios Porque uno debe Mirar espejos Mirar plataformas ECOD Donde Digamos No sé Un ejemplo sencillo Alcaldía de Girardot Ha hecho Siete o ocho diseños Para renovar la alcaldía Digamos Es dinero que se pierde Eso es lamentable Entonces Qué bueno es Que hacer un proyecto Con cero recursos Solo recursos humanos En el municipio Si no sale recurso Ahí queda Queda en ese banco Proyectos Nutrido Si sale el recurso Pues que bien Pero no se invierte Se invierte en diseños Que no se van a ver En obras futuras Muy bien Carlos Por esa explicación Tan importante Voy a ir a mensajes Comerciales Porque tengo invitado A Felipe Tapes Que es el alcalde Agua de Dios Regresamos Con más información Guasca FM Este domingo El periodista Jaime Rico Cartagena Los invita Para que participen En el noticiero Que hay de nuevo De siete A nueve De la mañana No olvide Este domingo Los esperamos De siete A nueve De la mañana Publicidad Es política pagada Juventud y proyección Eliana Manzanares Alcaldesa dos mil veinticuatro Dos mil veintisiete Eliana Manzanares Me quedo contigo Atención amigos Contribuyentes De Nilo Cundinamarca Evítese cobros Coactivos Cualquier información Acérquese a la tesorería Y con gusto Los atenderemos Freddy Alberto Amado Angulo Alcalde municipal Avancemos juntos Por Nilo Publicidad Política pagada Este veintinueve De octubre Vota por Carlos Arta A la alcaldía De Coello Por un gobierno Eficiente Para la gente Carlos Arta A la alcaldía De Coello Dos mil veinticuatro Dos mil veintisiete Recuerda Marca en el tarjetón Carlos Arta Del partido Nueva Fuerza Democrática Publicidad Política pagada Se sienta Voy a votar Asamblea Cundinamarca Se sienta Voy a votar Demócrata Colombiana Oye mi compadre Julián Rosso Asamblea De Cundinamarca Partido Podócrata Colombiano Número Sesenta Publicidad Política Pagada El trabaja Esta tarde Pa' que al pueblo No le falte Nada Su nombre Es Juan Carlos Si lo llaman El Garra El Lucas Se olvida De su pueblo De la gente Vote Juan Carlos Martín Encavía Descasilla Uno En el Tarquetón Alcaldía De Nilo Cundinamarca Publicidad Política Pagada Luis Ángel Gutiérrez Próximo Alcalde Del Carmen Teapicalaja Por la gente Que sueña Por más Progreso Para nuestra Tierra Por el Partido Liberal Colombiano Luis Ángel Gutiérrez Este es Nuestro Alcalde Todos Construimos Progreso Publicidad Política Pagada A la Alcaldía De Tocaima Cundinamarca La mejor propuesta Es la de Hernán Herrera Morales Posición Número Uno En el Tarjetón Cambio Radical Con mi Pueblo Si se puede Hernán Herrera Morales CR En el Tarjetón A la Alcaldía De Tocaima Cundinamarca No olvide En el Tarjetón Márquez CR Posición Uno Este domingo El periodista Jaime Rico Cartagena Los invita Para que participen En el noticiero Que hay de nuevo De siete A nueve De la mañana No olvide Este domingo Los esperamos De siete A nueve De la mañana Guasca FM Faltan quince minutos Para las siete De la mañana Quince Para las siete Estamos en queda Y de nuevo A través de Guasca FM 90.3 Estéreo William Abril Gran dirigente Político Candidato al Consejo Municipal De la Ciudad De Girardot Viene de la Campaña De Adriana Serrano A la Alcaldía De la Ciudad De Girardot William Muy buenos días Jaime Muy buenos días Y los amigos De la mesa Muy buenos días A todos los oyentes De verdad que Pues sí Venimos de Esas Campañas Gran campaña Que se está haciendo Con la autora Adriana Serrano Para la Alcaldía Donde los Girardoteños Quieren Y se les ve Ese dinamismo Para que Adriana Serrano Sea la próxima Alcaldesa William Abril Aspirante al Consejo Del Partido Ecologista Número 3 Donde quiere Volver a A decir a la gente Que la educación Es gratis Pero la educación Es gratis Entregándoles A los niños Porque yo vivo Frente a un colegio Que es la Policarpa Donde vemos De enero a marzo A abril Mucho niño Que entra al colegio Se pone uno contento Como padre de familia Como dirigente Como presidente de junta Pero la verdad Ya a partir de mayo Vuelven los niños A casa Y uno dice ¿Por qué? Porque no tienen El uniforme De educación física Porque no tienen Uniforme de diario Porque no tienen Cuadernos Porque los padres No han podido Comprar por ese Falta de empleo Que hay en las ciudades La educación Es gratuita Siempre y cuando Se le dé La educación En buena calidad Fuera de los Uniformes de educación física Uniformes de diario Su desayuno Su almuerzo Eso es la educación Gratuita Eso William Abril va a ir a mirar Porque podemos Como municipio Entregarle eso A nuestros niños A nuestros padres De familia Volver a rescatar Esos restaurantes Comunitarios Que habían Sea Alimento caliente Que se da Al abuelo O al niño En los comedores Comunitarios En los salones Comunales Que los salones Comunales Se pierden Porque pues No se utilizan Para estas obras Sociales Eso va a rescatar Lo William Abril Y eso es una De las muchas cosas Nos hablan mucho De la inseguridad Girardosa Muy inseguro Y parte de Colombia Pero no es solamente Pie de fuerza Tenemos que mirar Para volver a rescatar Las escuelas deportivas Que las pague La alcaldía Tenemos que rescatar Ese Junta de deportes Recreacional Y todo De verdad Que es eso Lo que Invito a la gente A que apoyen A William Abril Por esas Iniciativas Que lleva Partido Ecologista Número 3 El tarjetón En todo el centro Del partido En todo el centro Del tarjetón Al consejo Vamos a encontrar Una guacamaya Color rojo Ahí Marcar la guacamaya Color rojo Y el número 3 Muy bien William Muchas gracias Y votar por Adriana Serrano Claro que sí Haríamos un buen equipo Adriana Serrano también A la alcaldía De la ciudad de Girardo William Muchas gracias Por estar aquí En Huasca FMC Ay me Usted muy amable Un feliz día Dios lo me dijo Muy bien Tenemos a Pedrito Castrillón Que también es De la campaña De Adriana Serrano Aquí en Huasca FMC Pedrito Buenos días Hola muy buenos días Ollentes de Huasca FM Saludo cordial A todos los girardoteños Los saluda su artista Pedrito Castrillón Para hacerles Una invitación Para este 29 de octubre A que voten Por la mejor opción Al consejo Por Girardón Trabajaré fuertemente Como artista Por recuperar La cultura Turismo Y comercio De la ciudad Haré control Político A los recursos Para que en realidad Se ejecuten Todos los programas Gestionar actividades Culturales Para jóvenes Y adulto mayor Recuperar sitios turísticos Es muy importante Para garantizarle Al turista Su estadía En la ciudad Sobre todo En la seguridad Demostraré a todos ustedes Que si se puede trabajar En favor de los girardoteños Necesitamos con urgencia Renovar el consejo Para no seguir En el atraso Y estancamiento actual No se lo olvide Amigos girardoteños Votar por la mejor opción Partido ecologista Número 10 Pedrito Castellón Al consejo De la ciudad Girardot Y la mejor opción Para la alcaldía La tenemos Con Adriana Serrano Una mujer Con sentido De pertenencia Con ganas De trabajar Y sacar adelante Esa ciudad Con ella Haremos un equipo Muy importante Y el mejor trabajo Para todos ustedes No se lo olvide Pedrito Castellón Concejal Partido ecologista Número 10 Ariana Serrano Alcaldesa Faltan 10 minutos Para las 7 de la mañana Tenemos como invitado Especial hoy Al alcalde De Agua de Dios En la provincia De Alto Maldalena En Cundinamarca Felipe Tapias Felipe nos queda 5 minutos Yo creo que usted En 5 minutos Haga el complemento Precisamente De lo que hace falta Para hablarle A toda la comunidad De Agua de Dios Y también ese mensaje Para toda la comunidad De este lindo municipio Esa es una cosa Que en el caso Era el entero Y es una solución En el consejo Del periodo pasado En el año Una calamidad Que tenemos En un sector Del barrio Caribe Yacivivir Y creo que la gente Del Caribe Yacivivir Está en estos momentos Escuchándome Porque muchos Me han escrito El whatsapp Yo quería hacer Un empréstito Por 500 millones De pesos Para solucionar Ese inconveniente Es un problema De salud pública Hay que cambiar Un tramo De alcantarillado El consejo No aprobó Siete concejales No aprobaron Y de esos siete Hay muchos Aspirando nuevamente Al consejo Pero vea Por eso es que No hay que votar Por ello No ven Esa necesidad Que tiene Solamente por Por cuestiones Netamente Ya políticos Si era Que íbamos Hacer campaña Con eso Yo necesito Hacer campaña Con una obra Que era importante Para ese sector De la comunidad Y que son barrios De gente humilde Que se lo voy a decir Así en palabras Castiza Están Oliendo Física M Eso es muy duro Y lo otro Tuvimos toda la intención Pero no pudimos Tuvimos visita De la CAR Tuvimos visita De PC Dijeron No tenemos recursos Alcalde Tiene que usted Mirar como hace Declaro la emergencia Presento el proyecto Porque ya Y no me lo aprobaron Entonces Para esa comunidad Decirles que Hay que esperar A que llegue La nueva administración Y por lo menos Para decirles Que dos años No les van a solucionar Ese problema Lo otro Jaime Mucha gente Se queja De las vías Urbanas Del municipio Que están en mal estado Claro que si Están en mal estado Pero mire No se pueden Pavimentar Nosotros estamos En un Haciéndole soplar El maestro Acuaducto El cantarillado Por fases Nosotros pudimos Desarrollar la vía Del todo el comercio Que estaba Totalmente Deteriorada Y nos tocó Cambiar Red de Alcantarillado Y de acueducto Para poder Pavimentar Alguna vía Urbana Tienen que Estar las redes Al 100% Es más Y nuevas Con la nueva Norma RAS Tanto de acueducto Como de alcantarillado Vamos a dejar Escrito en EPC La fase 2 De alcantarillado Y la fase 4 De acueducto Por más de 12 mil millones De 4 mil millones De pesos Perdón De 4 mil millones Eso va a quedar En EPC Erradicado Y otra que está En EPC Ya en Ventanilla Del departamento La fase 1 De red De alcantarillado Pluvial O sea Agua lluvias Por 12 mil millones De pesos Esas obras Ya están Erradicadas Ya están Para que la próxima Administración Gestione los recursos Para así Seguirle dando Progreso al municipio La planta De tratamiento La compra Del predio Tuvimos muchos inconvenientes Hicimos el avalúo Con la inmobiliaria Para comprar el terreno Pero la CAR Y de EPC Hubo mucha obstrucción Sobre eso Y quedamos ahí En ese papel Pero que era otra De mis banderas Para hacerle Que era lo de la planta De tratamiento Para poder desarrollar El municipio De una manera Como se lo merece Agua de Dios Muy bien Alcalde Y el mensaje Para toda la comunidad Agua de Dios Porque en diciembre Vamos a volver a hacer Un programa ya Con lo que fue Todos los cuatro años De el alcalde Agua de Dios Felipe Tapes Mire Decirle a la comunidad Desde mi pueblo Del pueblo que queremos Que amamos El que nos vio nacer El que nos ha visto crecer El que nos ha visto Formarnos profesionalmente Es No se de qué Dejen creer Ahorita en campaña Todo el mundo Se cree el redentor Y todo el mundo Cree que puede hacer Lo que tal vez Uno no hizo Yo las cosas Las hice con cariño Con amor Le puse todo el esmero A estos cuatro años En cumplir Lo que prometí Y creo que lo he hecho Lo he hecho Y eso me llena De satisfacción Porque creo que Logramos llegar A todos los sectores Del municipio Que uno quisiera Ser más Claro que sí Quisiera ser más Pero nos toca Trabajar con lo que hay Y eso fue lo que Pudimos obtener Y creo que Hoy nos deja Como uno de los Mejores alcaldes Así mucha gente Diga No que no Ahí se va a ver Reflejado Y en unos años Van a extrañar A Felipe Tapes Alcalde Muchas gracias Gracias por estar aquí En Huasca FM Y darnos la invitación A usted Jaime De verdad agradecido Inmensamente Por esa generosidad Que han tenido siempre Para conmigo Y mi administración Y usted sabe Que aquí vamos a estar Vamos a seguir Desde cualquier Puesto donde estemos Tratando de ayudar A la gente A huevos Que es lo que siempre Nos ha interesado Muy amable Al alcalde Felipe Tapes Carlos Gracias Muy amable Usted como jefe De planeación Gracias por la invitación Muy amable Muchas gracias El alcalde De Agua de Dios Hoy como invitado Especial Felipe Tapes Aquí en Huasca FM Estéreo José Jael Flores El próximo alcalde De Prado Tolima Alcalde 2024 2027 Está invitando Ese domingo 8 de octubre A partir de las 10 de la mañana A todos sus amigos Seguidores Simpatizantes Y comunidad en general Al grande File Cabalgata Y concentración En la caseta Comunal de la vereda Montoso En el cierre De campaña Centro Cordillera Los esperamos José Jael Flores Cerrato Su candidato Su alcalde Que va a ser El alcalde Del municipio De Prado Tolima Entonces Gran cabalgata Ya los amigos De la vereda Montoso Los están esperando Que va a haber Una gran programación Con el próximo Alcalde De Prado Tolima José Jael Flores Cerrato A todos los que nos están Escribiendo Muchas gracias Muy amable Tanto de Agua de Dios Como de todos los municipios La parte técnica Hoy A cargo de Mario El Pollo Roa La locución Y la parte periodística Su amigo Jaime Rico Cartagena Los espero El domingo Tenemos un especial De 7 a 9 de la mañana El domingo El noticiero En un especial Estaremos en ese horario Muchas gracias Un abrazo para todos Un feliz día Aquí termina La mejor información En el noticiero Que hay de nuevo El noticiero matutino En Huasca FM 90.3 Con la narración De los hechos Más importantes Del centro del país Con veracidad Y total independencia El noticiero Que hay de nuevo Dirige Jaime Rico Cartagena Más café ¡Suscríbete al canal!